bueno aquí está para repostar aquí pide jetón como que no ahí pone introducir cobertura por fe pues nada que estoy yo haciendo ver que he hecho se le van a buscar los jetones porque hay una pedazo de cola aquí que flipa pero yo aquí estoy con mi manguerica como hace gratis free pero si no va ahora hecha pero que las echado un jetón que el jetón es gratis pero y no te ha pedido la ni el número de parcela ni nada pues sí porque para ayer podríamos haber repostado aquí he echado agua limpia el váter y todo free y no hemos pagado el agua más cara de nuestra historia 36 paulo ahí está vaciando el bate madre mía pues le podías haber pedido dos jetones de estos en lugar de uno y le echamos el doble de agua le echamos el doble de agua bueno pues nada estamos echando agua esta es la calle del camping vale entonces nada más salir aquí a la carretera del fondo, si giráis a la izquierda está la parada del autobús para ir al centro vale vamos a girar para allá no os confundáis con aquella parada vale, que esa es la de vuelta esa es la que nos dejará aquí cuando volvemos al al camping la de salida, la que tenemos que realmente coger es esta de aquí esta de aquí, vale y en 10 minutos 15 estás en el centro por 4 euros 2 personas 2 personas, claro, a 12 euros el viaje y la persona pues sí, estamos súper emocionados nos vamos a Alemania hemos hecho cambio de planes íbamos a ir a acabar de ver la catedral por dentro que no la habíamos visto el reloj este que hay lunar que bueno a las 12.45 si queréis ir a las 12.45 en principio siempre la catedral está abierta al público y es gratuita excepto en ese ratito en el que cierran que ya es cobrando son 2 euros por entrada y podéis entrar a ver bueno, como toca la campanita a la muerta y salen los 12 apóstoles no está mal pero hemos decidido prescindir de verlo por irnos a Alemania bueno, también ahí como hicimos la visita guiada también nos fue bien la verdad porque nos... sí, vimos mucho en 2 horas y media nos estás dando vueltas nos estás dando bandazos vas a lo fijo y hay una persona que te lo explica por un precio relativamente... razonable es un free tour pero vamos parece que te sacia más le tienes que pagar algo sí, bueno, sí parece que te sacia más el... el ir con alguien que en 2 horas y media aprovechas como si hubieras hecho un día y otra de las cosas que queríamos hacer hoy aprovechando que volvíamos a Estrasburgo era subirnos en el Batorama si os apetece ir que sepáis bueno, es el barquito este que va alrededor de la zona antigua y que es... bueno, dicen que es muy chulo porque se ven desde otra perspectiva todos los edificios entonces importante si queréis ir el horario es de 9.45 hasta las 5 de la tarde al menos en esta época dicen que es muy bonito cuando está anocheciendo porque se empiezan a iluminar todos los edificios y bueno es chulo en el caso de que queráis ir y queráis visitar algún museo o algo otra opción que tenéis es el pase de 3 días de Estrasburgo vale 22 euros os incluye el Batorama y os incluye la visita de la catedral en el momento este en el que decimos que suena la campanada no sé no sé bien bien lo que es porque no lo sé ya tenemos excusa para volver por último deciros si queréis ver las encendidas de los árboles que sepáis que hay 3 y se encienden a las 5 de la tarde no es un evento súper importante pero tiene que ser chulo verlo como se enciende nosotros es que el tour lo acabamos a las 5 y media entonces no nos dio tiempo a verlo bien bien ¿vale? Freiburg Freiburg nosotros decíamos Freiburg pero ha resultado que estábamos vaciando aguas y ha venido un hombre español que nos ha hecho unas preguntas y nos ha estado hablando de dónde íbamos y nos ha dicho ¿dónde vais? le hemos dicho a Freiburg 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 entonces no es Freiburg es Freiburg ha salido a cuenta el cambio no teníamos pensado venir pero es lo que tiene ir en autocaravana que podemos cambiar de planes cuando nos apetezca entonces hemos estado mirando que vamos vamos de camino a Colmar ¿qué vemos? ya lo hemos visto pues ya está pues damos el salto y nos vamos a Alemania hola hola estamos en Freiburg ya hemos dejado la autocaravana 10 euros en el área hemos cogido sí, está bien hemos cogido el tranvía 2,40 por viaje es un poco caro y en 5 minutos estás en el centro sí 4 o 5 paradas pero no tarda nada y como hay 3 trenvías que podemos coger el 1, el 2 y el 3 hay muchas opciones entonces ahí se ve sí la torre esa pero sabemos lo que es ahora miraremos ya vamos enseñando un poquito la ciudad bueno, ya sabemos lo que es esto es la Martin's Tor que es la puerta de San Martín el 1, el 4 de la ciudad a ver esto es como una patata bueno como una tortilla de patatas bueno tortillas de patatas no y lleva como manzana un poco raro esto ya que sitios más chulos hay preparados para donde las caletas de comer y hay un árbol y todo en medio de la casa es de verdad y hay así una mesilla se ha cubierto está cubierto por si llueve bueno nos hemos comprado un par de bocatas en esto que pone linders a ver agacho un poco la cabeza eso que pone ahí linders es como una tienda de embutidos y de cosas y hemos comprado un bocadillo como de no sé si pero mostaza no la he echado y hay uno que es como de chopper no sé así un poco raro pero bueno hemos cogido ese y el otro que parecía como una hamburguesa entonces a ver cómo están ahora cuando venga porque le hemos dicho al muchacho que le echase mostaza y nos ha costado súper barato nos ha costado los dos bocatas me ha llegado a cinco euros cuatro setenta y cinco creo que era súper barato muérdelo a ver cómo está parece pollo relleno de navidad ese de está lleno todo de montaña la boca ha puesto sopes ahí para llamar y yo voy a echarle anda cómo está creo que es como un trozo de carne de es como jamón jamón dulce jamón dulce pues anda que el otro que había ahí que valía chopper le voy a guardar la carne ah sí sabes es un poco fuerte como ahí hígado es que le echamos taza casi todo después le guardo el mío igual el otro hamburguesa ahora cuando nos comamos este o nos enseñamos el otro venga y ahí va el segundo bocata es una hamburguesa más seca que era un torto sí a ver pruébala la carne pero pruébala la carne y así yo ya lo puedo cerrar estamos en la catedral de friburgo a ver si podemos entrar es chulísima es muy grande a ver si se ve ahí vamos a ver si podemos entrar pues catedral vista y es gratis vamos a ver si vamos a ver si vamos a ver si vamos a ver si Gracias por ver el video Bueno, hasta aquí el video de hoy Hemos vuelto ya después de ver la ciudad Ante todo el día Esta ciudad es Friburgo Casi un cambio de planes repentino esta mañana Y bueno, la visita ha estado bastante bien, ¿no? Sí, hombre, nos ha encantado Nos ha sido un sitio maravilloso Más que nada porque no nos gustan los sitios Tenemos que coger el transporte público Nos gusta salir del auto y llegar ya Y es un sitio que si no estuvieran los mercados de Navidad La verdad es que no sé si vale la pena venir Dicen que es la ciudad de la entrada de la Selva Negra Pero bueno, a mí no me ha gustado mucho, la verdad No, de momento Tanto Friburgo Como ayer Estrasburgo Lo más flojo quizás Nos están gustando los pueblos intermedios Los que no son ni pequeños ni las grandes ciudades Están los más chulos, la verdad Es lo mejor y lo más fácil para venir con autocaravana También, sí que verá, está bastante preparado Así que mañana toca Colmar Colmar, sí Tenemos un tour Con Cimitatis Esta vez sí A las 12 A ver si llegamos Y nada, os enseñamos un poco la ciudad Y no os olvidéis de una cosita Si venís a Friburgo Si hacéis este trayecto Echar gasolina 25 céntimos de diferencia al litro 20-25 céntimos hemos visto con Francia Vale la pena pasar la frontera y llenar el depósito Aunque se la dancía por eso La verdad, mucho más barata 20 céntimos Pues ya está Bueno, si os ha gustado el vídeo Le dais al like Y si queréis ver más vídeos como este Os suscribís